Con este acuerdo por la paz, la democracia y contra la violencia del presidente Piñera, hay varios puntos. Está la ley que moderniza carabineros, está la ley que fortalece nuestro sistema nacional de inteligencia, está el Estatuto de Protección de las Policías, la ley anti-encapuchados, la ley anti-saqueos y la ley anti-abarricadas. Y también se plantea la opción de que se adelante el egreso de carabineros y de funcionarios de la Policía de Investigaciones en formación, es decir, los que están en la escuela. ¿Le parece una buena medida, General? ¿Ayuda un poco a descongelinar, a aliviar a las tropas que ya están en las calles? ¿Cuál es la situación hoy día de un carabinero que está en proceso de egreso? Considerando además que estamos ya a fin de año, ¿cuál es su nivel de formación a estas alturas del año? Bueno, ahí ya estamos prácticamente alcanzando el 100% del término del periodo de instrucción en lo que se refiere a la escuela de suboficiales y también en lo que se refiere a la escuela de carabineros. Por lo tanto, si mencionamos las fechas de egreso, los aspirantes oficiales egresan el 19 de diciembre, o sea, en 24 días más, claro, puede ser, sí, 24 días más y la escuela de suboficiales egresa el día 20, un día después. Estamos a 25 días que se concreten los procesos formales de egreso. Por lo tanto, si se ganan un par de semanas antes, es beneficioso. O sea, vamos a tener más gente en la calle. Eso es así. Por ejemplo, la escuela de suboficiales tiene una votación que va a egresar alrededor de los 900 funcionarios, más 300 que son del curso de oficiales. Entonces tenemos 1.200 que podrían estar trabajando ya en la región metropolitana. ¿Y por qué tanta crítica? ¿Crítica qué? O sea, porque hemos visto como algunas posturas, se ha dicho claro, de que no están preparados, que no hay realmente certeza si saben ocupar un arma. Entonces hemos visto como distintas posturas. Y uno lo escucha a usted y a mí me parece súper lógico, no estamos hablando que se está adelantando en un año y medio, en un año. Entonces, ¿por qué cree usted que ha generado tanta crítica? Yo creo que se generan críticas porque hoy día estamos en el tema de la crítica. Y todo lo que se haga es crítica. Se hace algo, crítica. No se hace algo, crítica también. Y en este caso lo único que se está haciendo es tratar de adelantar el proceso, aunque sean dos semanas. Que es poco, sí. Pero son dos semanas en que van a tener más carabineros y va a haber mayor seguridad. Ahora, tenemos que entender que en la región metropolitana, 900, 1.200 carabineros no se hacen nada. Eso no va a solucionar el problema político con un problema policial. Eso no es así. Claro, pero ayuda. Es parte de una medida, es parte de una batería de situaciones. Y si usted tuviese la varita mágica en general, ¿cómo distribuiría esos 4.354 policías nuevos? Es que esos 4.000 yo no lo entiendo porque, a ver, estamos hablando del egreso que 900 más 600 son 1.500, más 300, 1.800. Esos son los egresos de las escuelas de formación. ¿Vamos de acuerdo? Sí. ¿Pero de policías solamente? De los que están en proceso de formación y que van a terminar ahora el 19.000. Sí, pero no estarán las otras escuelas. No, yo pregunto, ¿no estarán las otras escuelas matrices consideradas ahí o no? Ahí tiene que haber la policía de investigación. No sé, ¿serán unos 300 más los que egresan? Tenemos 2.200. Pero creo que ahí tienen considerado, y por eso es que hay que hacer el distingo y la proyección en cuanto a la diferencia. Mira, egresos normales ahora los adelantan, mil y tantos funcionarios. Pero también está considerado recontratar gente. Y es un proceso más largo. Eso no es para ahora, es para un poco más adelante. Hay procesos administrativos, tramitación de documentación, darlos de alta, cargo, eso es más lento. O sea, no podemos decir que son los 4.000 de un parámetro. Claro, me llama la atención porque se dice que los próximos 60 días, desde las escuelas de oficiales, suboficiales, de carabineros y la PDI, se incrementará en 4.354 el número de carabineros y policías. ¿Es que no solamente se va a adelantar la última generación, sino que quizás la anterior también? La anterior podría ser porque en las escuelas de suboficiales hay una que es intermedia, que debería egresar, por ejemplo, en junio o julio del próximo año, pero estaría solamente con la mitad del periodo de formación o de capacitación. Esa es la pregunta para quienes critican. ¿Están completamente capacitados como para salir a las calles? ¿Es esa como la duda? En la escuela de suboficiales sí, porque es gente que ya tiene una preparación previa que va a una retroalimentación, por decirlo de alguna manera, para que la gente no entienda, a la escuela de suboficiales. O sea, después de 15, 16 años, vuelve para ser reactualizado y eso sí puede salir con 6 meses porque no se pierde nada, absolutamente nada. Pero alguien que está en un proceso de formación de 4 años y tú lo sacas en 2, eso es diferente. Y sacarlo en esta circunstancia, porque es distinto haber salido a la normalidad de las cosas como debería estar el país con un orden público más o menos establecido a salir hoy en día. Hoy en día no sé si estos cabros tendrán la preparación y la formación suficiente para poder enfrentar las situaciones complejas y críticas que están viviendo los carabineros. Porque depende mucho también del temple que se les haya formado. Sí, lo que ocurre es que si estamos ya al término del proceso de formación es porque tienen que estar capacitados. O sea, lo otro es hacer práctica, pero la práctica se hace en la calle. Y generalmente las prácticas de todos los grupos de instrucción, Antofagasta, tenemos Concepción, que a lo mejor ahí también están considerados dentro de ese número grande, de los 4.000, tienen ya la experiencia suficiente y no van a ser puestos en la primera línea. Siempre van acompañando a los más antiguos para ir de a poco introduciéndose al sistema. General, ahora durante este mes los carabineros que están a punto de egresar han recibido formación respecto de este cambio que hubo en el país del cual nadie previó, ni siquiera la propia institución de carabineros estaba preparada para enfrentar una contingencia como esta. Porque es muy distinto salir con la educación tradicional versus con lo que ahora, a partir de lo que ocurrió, el estallido social, tiene que impartirse no solamente en las escuelas, sino que en las universidades, en los mismos colegios, en fin. O sea, hay un cambio de patrón educacional. Mira, yo creo que aquí también se ha hecho una crítica de que Carabineros en algún minuto tiene, y he escuchado a una diputada específicamente de que había que cambiar el sistema o el proceso de formación de un carabinero. Y yo te digo, un carabinero está formado no solamente en el concepto de una crisis social, lo que viene, sino que también está formado en todo lo que es el control de muchedumbre. O sea, no van a salir a aprender qué es lo que es controlar muchedumbre. Hay un ramo específico que te enseñan a ti todo lo que significa la estrategia y la táctica para poder controlar el orden público con manifestantes pacíficos, agresivos, violentos, delincuentes, criminales. Eso está dentro de la malla. Pero se habrá actualizado esa malla durante estos últimos 35 días porque el mismo general Basaletti ha dicho que no estaban preparados para recibir un nivel de exigencia tal. Entonces, claro, puede haber sido una malla hecha con otro país. No, no, es que lo que ocurre es que Basaletti, ¿qué es lo que trata de decir? Carabinero está preparado. Lo que no, para lo que no se estaba preparado era la magnitud del estallido social. La magnitud. Pero el orden público, el control del orden público y ahí es donde yo quiero también entender que viene Francia, viene España, viene otros países. Nosotros siempre fuimos producto de exportación. Todo lo que se hacía acá en Carabinero de Chile se ha exportado a otros países. Colombia, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, incluso España. Ahora, el tema parte porque tiene que haber una puesta en escena nueva en cuanto al concepto. Pero la táctica, la estrategia es exactamente lo mismo. Me explico. Un desorden con una manifestación pacífica o una manifestación violenta no ha diferido en nada. Puede cambiar el número, pero está la molotov, está la piedra, está el fierro, está el martillo. Todo lo que hemos visto, eso lo conocen los carabineros. La magnitud es diferente. Eduardo, ¿y a tu juicio es una medida efectiva? ¿Puede generar un cambio real? ¿Puede alivianar el trabajo de las fuerzas que hoy día están en la calle intentando mantener el orden? Estaba sacando las cuentas, Eduardo, respecto a lo que ha sido el agotamiento. Yo creo que tenemos los carabineros que están agotados. Por eso mismo no se había presentado una situación de contingencia constante de orden público como la que hemos visto. Por lo tanto, cualquier planificación se va a ver alterada. Se va a ver alterada porque tú sacas los contingentes, sacas las fuerzas especiales, sacas a los demás carabineros, los sacas para intentar controlar el orden público a nivel nacional, pero tú ves que pasa, pasa, pasa el tiempo y los tiene que constantemente poner en la calle. Entonces aquí hay dos preguntas. La primera, ¿este número efectivamente nos va a ayudar a refrescar el contingente que está en la calle? Porque yo creo que la pregunta inicial aquí, yo la asocio al acuerdo de la paz es, bueno, ¿y cuándo vamos a tener la paz? Bueno, preguntémonos lo relevante. ¿Cuándo vamos a tener la paz? Yo aquí siempre en las anotaciones digo desde el día que se firmó el acuerdo político, y bueno, entonces... Hace más de una semana. ¿Aclimatemos la paz social? Pareciera ser que no estamos aclimatando la paz social. Estabilicemos el país. Impongamos la agenda social. Serenar los espíritus. No están serenados los espíritus. Vamos al reencuentro de los chilenos. Tampoco nos estamos reencontrando. Yo el fin de semana alcanzaba a mirar y digo, pero por favor, por favor, mire la audiosidad que nos estamos teniendo, la poca tolerancia unos a otros. Mire los comentarios tan ácidos que nos estamos haciendo. Nosotros como ciudadanos queremos pedirle al Estado, usted imponga la paz. Carabineros, usted ayude a poner la paz. Pero nosotros hacemos poco por la paz. ¿Cuánto es lo que nosotros estamos haciendo hoy efectivamente por la paz? Y hay muchas cosas que no estamos haciendo como corresponde. Estamos delegando todo. No, el otro resuélvame. Don Estado, usted vea cómo me resuelve. Oiga, don Gobierno, usted vea qué hace. Oiga, don Carabinero, usted controle sin violar los derechos humanos. Eso estás bien. Pero la pregunta es, tenemos que pensar hoy cuánto nosotros estamos aportando. Y yo veo de verdad, Connie, que estamos aportando muy poco. Muy poco para bajar. Tenemos que bajar esta escala. Porque es que no sabemos a dónde termina este callejón. Entonces yo digo, sí, cuatro mil y tantos efectivos. ¿Para refrescar? Puede ser. Pero tengo que tener un horizonte en el tiempo. Fíjate que durante el fin de semana la gente me pregunta, bueno, ¿y esto cuándo termina? Yo le digo, no, no tengo idea. No tengo idea porque es que no estamos con convicción de aclimatar la paz. Entonces me decía, pero ¿por qué no estamos con...? Es que nadie sabe. A lo mejor que eso tiene que ser operación del gobierno. Dije, no, 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 un momentito. Nosotros somos los que también tenemos que colocarle para aclimatar la paz un concepto fundamental para que tú crees condiciones de serenar los espíritus. Es decir, tú sin aclimatar la paz no puedes serenar los espíritus. Y hoy no estamos serenados. Si revisamos aquí los debates, los posts, las informaciones que salen, todos los días estamos desincrementando y exacerbando el conflicto. No estamos apostando a aclimatar la paz.